Buenas noches familia, bienvenidos a nuestro rincón oculto, donde no hablamos de cine, sino de la realidad que ésta desprende. En esta velada hablaremos del metacine, en concreto hablaremos de Birdman y Érase una vez en Hollywood, y a Elizabeth Draven-Reed decirle que agradecemos mucho su like de antemano. ¡Empezamos! Esta noche nos acompañan, por un lado, otra semana más, está con nosotros, el carisma hecho persona. No hay nadie como él para apreciar lo cutre, experto en la década de los 80 y con un pedazo de muerte. Hola carismán. ¿Qué tal Emma? Buenas noches a todos, un placer volver a estar aquí contigo y con los invitados nuevos de esta semana. Bueno, siempre es un placer estar contigo, pero es que aparte tenemos a nuestro invitado Pip, un experto en clase, en el buen hacer, en el arte de lo bello y de lo grotesco. O como diría el mismo, el puto amo Jordi Maquiavelo, ¿cómo estamos? Hostia, yo mismo también lo digo. Vale, vale, sí, 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 yo lo digo también, yo lo digo también, ¿qué tal? Pues muy, muy, muy contento de estar aquí, como siempre. Sabes que esta es tu casa, puedes llevarte los cuadros si quieres, no vale nada. Me lo llevo todo. Pero es que además hoy se estrena un genio oculto entre las redes, un explorador de esta selva que llamamos cine. Javi Herr, ¿cómo estamos? Hola a todos, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias lo primero por invitarme a esta tertulia y nada, esperemos hacerlo lo mejor posible. Nada, es un placer que vengas, teníamos además ganas. Pues sin más dilación, bienvenidos chicos y vamos al meollo. De primer plato tenemos a Birdman. Hemos estado, antes de empezar el programa, hacemos una pequeña reunión para hablar de cosas y han salido cosas muy guays. La primera que quiero hablar es la del concepto del superhéroe y el actor en los años 90. Y creo que Javi tiene algo que decir sobre eso. Sí, pues bueno, lo que comentábamos, la película en sí nos hace una analogía directa a Batman de los años 90, al Batman de Tim Burton. En este caso a lo mejor lo que podemos ver es lo que tuvo que sufrir Keaton con el estigma de ser Batman. Que directamente pues no le llegaron años después, haciendo la analogía con la película, pues no le llegaron otras obras porque estaba demasiado encasillado en el personaje. Y también por ejemplo, perdona que te interrumpa, también el cómo puede afectar un gran papel a la carrera de un actor y romperte el ego. Sí, o sea, ahora creo, personalmente creo que ya no ocurre tanto, que no ocurre, que ahora hay mil personas encima de los actores y de los directores, diciéndoles lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que hace 20 años no era así, iban como más, tenían a su representante y poco más. Y eso pues a veces la fama no se digiere bien y hay muchos actores que han caído por creerse dioses, por estar en lo más alto. Y luego pues terminar, pues evidentemente, pues no siendo nada. Ante todo, pues no perder la humildad, ¿no? Es lo que quizá en ese momento en Hollywood era lo que más se llevaba. No sé bien bien si es por aquí por donde queréis encaminarlo. Sí, sí, completamente. Vamos a pasar con Caris, que ha hablado sobre algo que le hizo muchísima gracia, que es de Edward Norton. Extiéndeme esto, Caris. Sí, a mí me gusta mucho el personaje de Edward Norton. Aparte la película me mola por lo que estás diciendo, el tema de los actores, ¿no? Que tuvieron su momento de fama o de gloria y caen en el olvido. Y el papel de Edward Norton es que refleja cómo es la realidad, por lo menos como dicen los que han trabajado con él. Un actor caprichoso, engreído y tal. Y bueno, solo hay que recordar el tema de los Vengadores. Que no viene a cuento, pero él era Hulk. Y por su cabezonería, por querer cobrar un poco más, al final se quedó fuera de una de las sagas más grandes a nivel de películas y de acción de la historia del cine. Sí, pero de hecho, fíjate, yo creo que incluso un ejemplo mayor que ese está en American History X. Porque tú te pones a pensar quién es el protagonista de la historia, en realidad, y no es Edward Norton. Pero tú cuando sales de ver la película, piensas que es Edward Norton. Sí, sí, totalmente. Edward Norton es un actorazo. Creo que está desaprovechado, para mí, ¿eh? Y que, bueno, también es un tío que elige muy bien sus proyectos, que una especie de Joaquín Fénix, que tampoco es coger por coger. Joaquín Fénix también ha renunciado a hacer muchas películas también, porque son actores de estos, como tú bien conoces, Emma, no sé si son de método o no. Sí, sí, son. Pero que son actores de la vieja escuela, que ellos eligen lo que quieren hacer. Y a mí me hace gracia, porque en Birman hace un papel que se siente como pez en el agua, porque es que se interpreta al mismo. Efectivamente. Bueno, Jordi, te ha tocado. Me has dicho que, de hecho, te he dicho buenos días, Jordi, ¿qué tal? He dicho, no, calla, calla, Emma, solo quiero hablar de una cosa de Birman. ¿Qué, Jordi? De la dirección. Y es que ya, Ritu, está excelente en la película. Si bien el guión es ya representativo del metacine, por como examina de forma introspectiva el mundo de la actuación, el mundo del espectáculo, la dirección es una, bueno, recrea una puesta en escena casi teatral, y es con ese eterno plano secuencia del que se habla mucho, que es un falso plano secuencia, porque sería imposible rodar una película en un plano secuencia de estas características, además sería un coñazo, pero la sensación que da el espectador de que está viendo una obra continua, te traslada como a una sensación de estar viendo una obra de teatro, ¿no? En la que existe la continuidad constante, en la que no hay cortes de secuencia, ni planos de transición, ni elipsis, sino que parece que estás viendo una obra de teatro, y eso es fantástico. Yo creo que Iñárritu entendió a la perfección cómo quería hacer esta obra, mucha gente lo tilda de pedante por hacer eso, pero a mí me parece muy valiente, muy arriesgado, y que se aleja de cualquier tipo de convencionalismo comercial a la hora de dirigir, y me parece excelente cómo está abordada la película en cuanto a dirección, ya no solo en las conexiones de planos que hay, las relaciones semánticas, los planos tan bonitos que hay como el final, el primer final me parece excelente, que hablaremos ahora del final de Birdman, pero ya en sí, como está rodada la película, que te mete dentro de la acción, me parece ya lo más metacine que se puede hacer en dirección. O sea, lo más cercano que he visto yo a entender una película desde dentro, entender una película en su contexto de esa manera, pues lo único que he visto más cercano en técnica ha sido Vivir Rodando, donde sale protagonista Steve Buscemi, o que hablaremos a continuación, Eras una vez en Hollywood. Sí, completamente, y me uno a lo que dices, lo de ese espíritu de todo a una, porque esas escenas son todo a una, como falla algo hay que empezar desde el principio. Es que esa es la esencia del teatro, ¿no? Claro. Que es algo que no existe en el cine, si te equivocas en una toma, pues se puede volver a repetir. En cambio, dar esa sensación de que todo está rodada de corrido, y que no hay ningún corte, y que estás viendo una obra que se puede tambalear en cierto momento, ¿no? Es una sensación cojonuda. O sea, me parece una puesta en escena magnífica la niña Rita. Es magia, completamente. Bueno, pues después de estas sabias palabras de Jordi, que nos ha dejado a todos húmedos por dentro... Quiero añadir también, si se puede, me gustaría añadir también la capacidad que tiene, porque la película en muchos momentos, tanto bien por lo que ha dicho Jordi, y lo que estáis comentando, que es una película que si hay un corte que sale mal hay que empezar de cero, se le dejaba mucha libertad a la improvisación. O sea, hay muchísimas escenas dentro de la película que son improvisadas. Saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que decir, pero hay muchas veces que no se guían por el guión escrito en sí. Saben que tienen que ir por ahí y lo van haciendo. Y eso al final, sobre todo en la obra de teatro, momentos de la obra de teatro que estamos viendo, la obra de teatro en sí, ahí hay muchísima improvisación, sí. Quería añadir simplemente eso. Sí, eso también es una esencia del teatro, porque en cine se puede improvisar, pero el script va a estar cagándose en tu vida hasta el fin de sus días, como te pongas a improvisar en cada toma por el raccord y tal. Pero sí, la película sí que tiene también esa esencia del teatro, de la improvisación en la puesta en escena de los actores. Es casi una película, es una oda a la puesta en escena en una obra teatral, lo cual es cojonudo, es magnífico. Siento decirlo, pero es una automamada al teatro y muy merecida. Sí, sí, por eso lo tildaron de pedante, pero a mí no me parece pedante, a mí me parece muy arriesgado y muy complicado hacer una película de esa forma, desde un punto de vista técnico tan riguroso. Sí, sí, es una ida de olla. Sí, sí, sí. Aquí estoy completamente con vosotros. Me vais a permitir que zaje este tema y pasemos a lo que Javi me ha dicho con una sola frase, el peso de la crítica. Te ha quedado además súper épico cuando lo has dicho. Sí. Pues bueno, en la película vemos la responsabilidad que tiene la crítica, cómo hablaremos más adelante de eso, cómo llevarse bien con la crítica es importante para tu carrera, para alzarla, para realzarla. Y luego la visión que puede tener la crítica de uno mismo. Si ya te has encasillado en un personaje, la crítica solo te va a ver como eso. No controlo tanto, a lo mejor, de la crítica teatral. Es peor que va a decir, créeme. Es peor que va a decir. Imagino. Pero bueno, en la película se ve perfectamente eso. Se ve como una persona le dice, es malo, es malo, tal. Luego nos quedamos con la duda de, era malo, era bueno. O sea, de creernos si era bueno o era malo. Pero a mí personalmente me llama mucho la atención cómo un crítico a veces puede ser más grande que una propia obra. Y si ese crítico dictamina que eso no es bueno, pues cómo puede condicionar a tanta gente. Incluso el mismo actor sabe que si la crítica es negativa va a condicionar a muchísima gente. Y su obra, por muy buena que sea, como ha pasado por el filtro de tal crítico, pues se va a ir a tomar por culo. Pero me gusta cómo está, o sea, me gusta la hostia en la cara que se lleva en ese sentido la crítica. Es decir, decíais que era mala, pues mirad. Sí, pero es que además no se la lleva solo la crítica, también nos lo llevamos los actores. Porque somos los primeros que caemos bajo esa influencia. Y no deberíamos. Porque la crítica es una parte de la industria muy necesaria. Que es poner un poco de sensatez. Pero no siempre llevan la razón. Entonces, si te dejas influenciar, a veces puedes llegar a un camino, como te muestra en la película, muy jodido. Bueno, sí, respecto a si la crítica está equivocada o no, pues evidentemente se equivoca. Son jueces, igual que cualquier juez, pues se puede equivocar y puede tener un mal día, puede pasar un millón de cosas siempre. Y también, evidentemente, influye muchísimo, aunque digan que no, que sí influye, pues la percepción que tengas tú de esa persona, de ese actor, de ese director, de quien sea. O sea, si te cae bien, lo vas a valorar de una manera. Si te cae mal, lo vas a valorar de otra. Otra cosa es que sea un desastre, sea tu mejor amigo y haya hecho un desastre. O sea, eso no tiene salvación, pero somos seres humanos y vivimos en una sociedad. No, pero incluso la crítica siempre peca de subjetividad. Es verdad que el arte tiene ciertos aspectos subjetivos, sobre todo con el subtexto, sobre cómo cada uno entiende una película y desde qué prisma la valora, pero también se pueden entrar en apartados técnicos. Y la crítica casi nunca suele abordar la crítica de una película desde un apartado más objetivo. Siempre se tiende a la subjetividad y a la libre interpretación. Y no digo que esté mal, pero se suelen dejar de lado apartados técnicos que se pueden valorar de forma objetiva, positivamente. Y se suele tirar más de una crítica simplona a la actuación, la interpretación del actor principal y el guión. Se suele solo valorar eso. Claro, pero porque es mucho más visceral ir a lo simple, ¿no? Al primer plano. En vez de empaparte bien y ver la cuestión técnica y ver la complejidad de un plano, ¿qué te quiere decir? Lo que es una... Claro, claro, pero eso crea siempre estigmas que luego gente que no controle tanto de cine, por ejemplo, valore una película en base solo al guión, ¿no? Y me parece muy injusto eso también. Adelante, Javi. Eso que comentas justo es lo que realmente ocurre. O sea, si tú escribes y eres demasiado técnico, te van a leer cuatro personas. Y van a ir a buscarte cuatro personas para leerte. Pero sin embargo, si haces una crítica, no voy a decir visceral, porque evidentemente las críticas viscerales son lo que son. Hoy pienso esto, mañana analizo y puedo pensar otra cosa totalmente diferente a lo que dije ayer. Pero conectas mucho más con el público. Y los críticos, aunque digan que no, el crítico quiere ser parte del espectáculo, quiere estar dentro, quiere estar en su manera y quiere tener sus fans, su gente que le sigue, etcétera, etcétera. Por eso, yo creo que también está ese equilibrio entre técnico, que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando planteas una crítica desde un punto de vista subjetivo 100%, es muy fácil caer en la objetividad propia de lo que has sentido en la sala o lo que has sentido viendo la película. Pero no en la objetividad de la obra en sí, de lo que es la película en sí. Sí, no sé, estoy totalmente de acuerdo, más que nada porque estoy escribiendo muchas líneas sobre este tema en concreto y, vamos, coincido 100% en ese sentido. Estás esperando ese vídeo como agua de mayo, ¿eh, Javi? Yo también, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque también tenemos que ser un poco comerciales. El crítico tiene que enganchar a la gente, la gente cuando lo lea, siempre está el truco este del... Nolan lo hace muy bien, que es hacer pensar a la gente que es inteligente viendo su cine, siendo un cine mejor o peor. El cine es pseudo-intelectual, ¿no? Sí. Christopher Nolan, Todd Phillips, uy, perdón. Mete bien la pata, ahí en el barro, mete, mete. Bueno, sí, hay más o menos, ¿no? Pero, bueno, es una parte también, ¿eh? Y, o sea, es una parte del espectáculo y ole por ellos. Sí, sí, es lo que siempre hablamos, no se puede ser tan purista. O sea, hay industria y es lo que es. Hay que saber cómo echarla. Es esto de que se dice, ¿no? Que suele decir que el cine es un arte de masas. Ahí está la clave, ¿no? Que es parte de masas. Y me fastidia cortar este debate, que me parece muy interesante, pero es que si no esto sería eterno. Y sé que Carismán tiene un cuchillo con mi nombre. No quiero que los trene. Vamos a pasar al último punto, que es el final abierto, Javi. Bueno, pues sobre el final abierto, pues otra muestra más de que al espectador sí realmente le gusta el final abierto. Y funciona muy bien en el show business, en el cine, funciona muy bien el cine abierto porque genera conversación. Generar conversación fuera de una sala de cine, que eso también es cine, hace que a la gente le entre el gusanillo. Y yo, pues tal, escuchas a dos personas hablando de una película y ¿tú qué crees? Y sí, ¿no? ¿Cómo va a ser, hombre? Pero esto no, es que está flipando, es que el otro. Pero no ves en el momento tal. En este caso en concreto, el final abierto de la película a mí me dejó loquísimo. A mí personalmente me dejó loquísimo. Dije, no es... O sea, ahora sí que... Sí, me acabas de follar la mente, sí. Sí, ahora ya sí que no entiendo nada. Me parece excelente, me parece excelente al final. Al principio tengo que decir que me molestó. Me molestó porque no lo entendí, evidentemente. Y fue como... ¿Por qué? Cuando volví a ver la película dije, bueno... Casa bien, casa de puta madre, o sea... Es redondo, perfecto. Uno iba esperando una cosa y de repente se encuentra la sonrisa de la hija, la sonrisa de Emma Stone. Y dices, ¿qué cojones? Si estuviese reventado en el suelo no estaría riéndose. ¿Quieres creer en eso? Pero bueno, aquí también hace un poco... Yo creo que hace un poco referencia a que... Flipada mía de mi cabeza sobre análisis, que tampoco me gusta mucho tirar de esto. Pero hace un poco analogía o habla un poco de que la hija ha visto como el padre ha vuelto a resurgir. O sea, se ha vuelto a... Me refiero físicamente al padre en el sentido de... Estaba acabado en el mundo del cine y otra vez... Es que va por ahí. Es que va por ahí. Claro, metafóricamente es eso, 100%. Y es lo que... O sea, volvemos a lo mismo de antes. Cine que te hace sentir inteligente cuando realmente es lo que es, ¿no? Pero lo piensas de esa manera y dices... Qué bien tirado está. Eso es, hay que ponerlo en valor también. Sí, el final abierto se suele emplear para generar debate, ¿no? Siempre entre los espectadores. Pero yo creo que el de Birdman es verosímil. O sea, tiene su sentido con toda la trama que se nos viene presentando. No es como origen de Nolan, el que acaba la peonza. El plano este a la peonza, detalle. Que Nolan tenía que dejar para ser aún más pedante. Si no puede serlo más, pues tenía que dejarlo ahí. Para que el espectador diga... Uy, 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 uy. Pero esto será un sueño. O sea, en fin. Pues las cosas que hace Nolan, ¿no? Pero yo creo que este final, a pesar de ser abierto por no mostrarnos lo que ocurre. Tiene su capacidad para ser un final cerrado también. Simplemente lo que alimenta es el debate. Eso es. Pero no creo que haya mil interpretaciones de lo que sucede al final. Creo que se pueden hacer varias. Pero yo creo que hay una que es cierta. Y es la que ha dicho Javi. Que es el orgullo de la hija por ver a su padre resurgir de toda la mierda que ha pasado, ¿no? Y es una metáfora. Es metafórico al fin y al cabo. Y esto... Exactamente. Es que esto conecta perfecto con que la película es una oda al metacine. O sea... Hay muy pocas películas tan meta... Porque no solo es metacine en guión. Sino que es metacine en dirección. Es metacine en todo. Es genial. En el catering también, Jordi. Eso era increíble. En el catering. En el catering servían sesos de Hitchcock. Sí, sí, sí. Metacine total. Bueno, pues vamos a dejar Birdman con todo el cariño de mi corazón. Y vamos a ir al plato grande. Al grasoso. Al que tenemos picorsillo por comer. ¿A que sí, Jordi? Uy, qué picorsillo. Qué picorsillo. Venga ya. Vamos para allá. Era así una vez en Hollywood. Empezamos con Caris, que ha estado muy callado. Dime las referencias del cine italiano que te han dejado loco, Caris. Cuéntame. ¿Cállate? No, a ver, escúchame. Yo soy un amante del cine italiano. Soy un amante del espagueti. Soy un amante de Bud Spencer. Con eso te digo todo. Y Tarantino también. Entonces, a mí que haya un momento en la película donde DiCaprio tiene que ir a buscarse las habichuelas tanto a Italia como a Almería y nombren a Margheriti, a Corbucci, etcétera, etcétera. A mí me volvió loquísimo. ¿Sabes? A mí es que todas estas fricadas, como lo he mamado desde pequeño, me vuelven muy muy loco. No sé lo que piensan los demás, pero es que a mí se me ponen los pelos de punta, lo digo. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que aquí estamos hablando con Javi, con Jordi, que son dos personas que entienden mucho. Y yo me veo reflejado en Tarantino en el sentido de que si yo alguna vez dirigiera una película, yo metería referencias a lo que me saliera a la punta del cipote. Y es lo que hace él. Entonces, sus referencias son las que a mí me gustan. Entonces me vuelvo loquísimo. Es que me encantaron. Son maravillosas. Pero es como decir, voy a hacer la película que yo quiero. Voy a hacer la película con lo que me he criado. Voy a hacer con lo que yo amo. Y me da igual, porque no tengo a nadie por encima que me diga, esto mejor que no, esto mejor que sí. Es que me encantó. Me veía reflejado en él. Es que veía la película y digo yo, esto es lo que yo quiero hacer el día de mañana, si pudiera. Estoy completamente en acuerdo. Ahí, yo también. Ahí entran también varios factores que uno de los factores que tiene Tarantino es la libertad creativa que él tiene, que él ha tenido siempre. Él ha hecho siempre lo que él ha sabido de los cojones y no ha venido ningún productor a decirle, sí, no, es total, no, lo ha hecho. Y en esta película se ha coincidido totalmente con Karim Man. O sea, es que es maravilloso. Pero además, la historia de Rick Dalton por momentos me recuerda mucho a Clint Eastwood, a lo que tuvo que hacer Clint Eastwood para crecer, que fue irse a Europa. Todo el mundo le decía, tal no sé, y él decía, pero hombre, ¿cómo ir a Europa inicialmente? Luego, no le costó mucho convencerlo. Creo que era la cuarta opción de Sergio Leone cuando se fue a Europa. Y no sé, veo ahí una analogía, o sea, un paralelismo entre lo que era tener que irse a Europa a hacer el Spaghetti Western, que en ese momento estaban como muy mal vistos, los Western italianos, alemanes y españoles. Y todas las referencias que hay son maravillosas. O sea, a mí cuando mencionó a Corbucci, bueno, de hecho menciona también a uno español. Sí, 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 sí. De hecho, de hecho también hay un momento en la película también que ponen los pósters típicos italianos alargados y tal, dibujados a manos, que digo, ¡ah, puede ser! Mira, te voy a contar una cosa, Emanuel. Dime. Fíjate tú lo que es Tarantino, te lo digo de primera mano, fíjate lo que es Tarantino, que presentó la película en Italia, eras una vez en Hollywood, y dijo, quiero que venga el maestro aquí a ver la película. ¿Y sabes a quién invitó? ¿A quién invitó? A Ruggero de Odato. Ruggero de Odato se presentó con su hija y entraron a la zona VIP con DiCaprio y compañía. Hasta la propia hija no se había dado cuenta de la magnitud que tenía el padre hasta que no empezó a hacerse fotos con DiCaprio. No sé si te lo digo tú. Esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico, ¿eh? Hostia, qué bueno. O sea, cuando la hija de Ruggero empezó a hacer fotos con DiCaprio, con Margot Robbie, con tal, y dijo, hostia, que mi padre, esa película de los caníbales, esto fue a nivel mundial un top, ¿eh? Flipa. A mí es que está, a mí está esa anécdota y este amor a cine italiano, y sobre todo esa figura de reivindificar, como estabais hablando del tema de Birman, ¿no? De los actores también, ¿no? Pues también hay que lanzar una lanza a estos directores olvidados, como dice Javier, sean de España, de Italia o de Alemania, que en su época fueron leyendas, y me encanta que DiCaprio diga, yo en vez de lanzar una lanza de favor a algo fácil y que la audiencia todo el mundo lo capte, lo lanzo solo para cuatro frikis como yo. De hecho, Caris, el próximo podcast, The Charismatic Podcast Crazy Show, va a ser sobre cine italiano de terror. Sí, claro. O sea, que ahí te tienes que explayar. Ahí sale Lucio Fulci, salen todos Darío, Luis y Cox, y esos son todos familia mía. Va a ser una ponencia de lujo. Vamos a pasar con Jordi, para que me hable de cómo abre la película, érase una vez. La película es magnífica en todos sus sentidos, de hecho, me gusta cada vez más que la revisito. O sea, porque cuando la vi por primera vez, creo que me llevé una impresión diferente a lo que es en esencia. O sea, tenía una idea de lo que era, pero una vez la he visto otras dos veces más, la volví a ver dos veces más. Yo creo que dentro de diez años va a ser una de las obras maestras de esta década, sinceramente. Y la primera secuencia que va a ver la película, hasta que es una especie de entrevista en blanco y negro, en cuatro tercios, entre un señor entrevistador de cualquier canal con Rick Dalton y Cliff. Esa entrevista tiene una singularidad, que es al cambiar los planos, hay un salto de eje, porque una entrevista en vivo, si se diese en vivo, entre el entrevistador y los dos actores, pues se daría desde los típicos puntos de ejes de cámara, de plano contra plano. ¿Qué pasa? Que aquí se da un plano frontal de DiCaprio y de Cliff, bueno, de DiCaprio y de Brad Pitt, y luego se da un plano frontal del entrevistador. Eso es imposible. O sea, ese plano en una entrevista en vivo sería imposible, porque se vería la cámara en medio. O sea, no tiene ningún sentido que ocurra eso en la acción. Y ya eso te plantea toda la película. Nada más iniciar, que esto va a ser una ficción de la realidad. Estamos viendo algo completamente ficcional, pero que pretende tener algo de realismo también. Y eso lo consigue solo la primera escena con un recurso técnico. Eso no lo ha hecho nadie nunca. O sea, es algo que hace Tarantino que es magnífico. Es que es un detalle de dirección de la hostia. Y te plantea todo el tono que va a tener la película, tanto en guión como en dirección. O sea, le hacen falta solo dos tonos para crear el ambiente, para crear la atmósfera de la película. De hecho, el blanco y negro y los cuatro trechos te están diciendo estás viendo una grabación de 1950 de la televisión. Y luego ves los saltos deje y dices, ah, pues no, esto es una puta película de Tarantino. Bueno, y entonces te crea ese conflicto que va a haber luego en otras escenas que mencionaremos con los saltos de eje y los fallos de récord. Y la alteración de la historia, de la historia real, ¿no? En la que parecía que se iba a basar, pero luego se modifica. O sea, es como la película en sí misma es un conflicto entre la ficción y la realidad. Es que es lo que te iba a comentar, perdona que te corte. Es que es lo grande de esa primera escena, que te cuenta el chiste de la película. Te está contando el chiste, pero tienes que... O sea, si no la ves dos veces no entiendes que te está contando el chiste. Posiciona perfectamente al espectador. O sea, lo posiciona dentro de la historia y te dice, tú vas a estar aquí. Y tú vas a ver las cosas desde este punto de vista, desde el centro. Entonces, eso es muy inteligente y lo mismo de antes, está muy bien traído. Tú fíjate que Tarantino ya cuando nos presenta los dos personajes en el coche ya intercambia los nombres, si os fijáis. Sí, sí, también. Fíjate con el detalle ese que sale DiCaprio y le pone debajo Brad Pitt. Y donde sale Brad Pitt se pone debajo DiCaprio. O sea, ya nos cambia la realidad, cabrón. Juega con eso durante toda la película. Y además también juega con los roles de los personajes. Por ejemplo, voy a saltar a una situación del final. Y es cuando Brad Pitt se cepilla a estas, que luego comentaremos cómo modifica la historia. Cuando Brad Pitt se cepilla a estos asesinos y se los carga a todos. Él es el que hace todo el trabajo. O sea, él se carga a los tres asesinos. En cambio, quien se lleva la gloria es DiCaprio. Es como... Ahí juega también con los roles de los personajes. O sea, el personaje de Rick Dalton es el actor, el principal, el que da la cara. Y Cliff es el actor de riesgo, el doble. Entonces, el que ha hecho todo, el que ha maestrado al perro, el que se ha llevado a las hostias. Es Cliff. Y luego, lo único que ha tenido que hacer el puto Rick Dalton es sacar un lanzallamas de su cobertizo. Y matar a una tía que ya estaba muerta. O sea, y el que se lleva toda la gloria de haber salvado a su mujer y tal, es Rick Dalton. No el propio Cliff. O sea, es que juega con los roles de los personajes incluso. Es súper meta. Es tremendo. Es eso. Si Birdman era una automamada al teatro, es al cine. Insisto, muy bien hechas. Porque es que da gusto lo bien hechas que están. Vamos a pasar ahora a lo que dice Javi, que es el suspense máximo de Tarantino. Explícame esto, Javi, por favor. Bueno, cuando digo suspense máximo me refiero a que nunca he visto, nunca había visto, de hecho lo comento en varios sitios, nunca había visto tanto suspense por parte de Tarantino. No había visto esa generación de suspense del bueno, de una situación tan sencilla como abrir una puerta, andar por un pasillo, etc. Los movimientos de cámara, la música, cómo juega la música en ese momento, que estamos hablando de la escena en el rancho, cuando Cliff quiere ver a su amigo, el dueño del rancho, no recuerdo el nombre ahora mismo. Y le dice a la hippie, ¿dónde está tal? Está durmiendo, no me lo despiertes, que si no me da la noche luego, tal, no sé qué. No, quiero verlo, quiero verlo. Ese momento de no puede ser que sea verdad. O sea, cómo juega con tu mente de no puede ser que sea verdad. Estos se han metido aquí, son la familia de los Manson, se han metido aquí y se han cargado al viejo y vete todo a saber, ¿no? Esos segundos, ese minuto y pico, me parece suspense, pero decir que en la novena película de Quentin Tarantino sea capaz de enseñarme algo nuevo de sí mismo, de su forma de dirigir, de su forma de rodar, etc., etc., es decir, qué cabronazo, tío. Y encima de todo, la escena es la hostia. Y lo que me llama la atención de todo esto, pues es lo que estaba comentando, simplemente decir que no había visto nunca ese nivel de suspense. No recuerdo en ninguna otra película de Tarantino. Bueno, yo quiero aquí generar el conflicto. Bueno, bueno, ahí pelea. Yo creo que hay una película que se folla a esta escena del rancho a pesar de que sea muy buena. Yo creo que la escena del rancho da tanta sensación de tensión y suspense porque al final casi que no pasa nada. O sea, lo que ocurre al final es que llega el tipo este, bueno, le joden el coche a Cliff y el tío empieza hostias con él. Pero no hay una escena de clímax como en todas las películas de Tarantino cuando se construye el suspense. Entonces yo creo que da la sensación esa de que hay demasiado suspense porque no ha sido sufragado con el clímax del suspense. Entonces yo creo que da esa sensación en el cuerpo de qué tensión porque no acaba de explotar la escena. Pero yo creo que la escena de Hans Landa en Malditos Bastardos al principio, joder. O sea, esa escena, tío, esa escena además es que se construye desde el mismo momento en el que la chica, bueno, una de las hijas del señor Lapadid, aparta la sábana y se encuentra con los coches de las SS. O sea, se construye la escena ahí y dura otros cuantos, diez minutos. O sea, es que el suspense está ahí eternamente y yo creo que... Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no sé si coincido, o sea, en el sentido de cuando me refiero a suspense me refiero a terror. Y con Landa hay una especie de amor. Sí, hay una especie de simpatía con el personaje, sí. Que tú estás tenso pero te estás medio riendo diciendo, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, ¿sabes? Vale, vale, sí, sí, sé dónde quieres ir a parar. Voy más al tema del terror, del suspense. Al horror, al horror, sí, 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 al horror. Aquí va a pasar algo feo. De hecho, Isma, otra anécdota que ha contado Tarantino del rodaje, que es que él cuando graba las secuencias, automáticamente se las envía a su montador de confianza. Y cuando le envió la secuencia del rancho, que es a lo que se refiere Javi, el montador lo llamó corriendo y le dije, tío, ¿qué has grabado? ¿La nueva versión de La Matasta de Texas? Eso le dijo... Cierto, cierto. Y luego cuando la estuvieron revisando, dijo Tarantino, hostia puta, pues sí que es verdad que es mal rollera, coño, qué bien ha quedado. Y dice, y Tarantino ha reconocido que eso es lo más cercano que él ha rodado algo de terror. Sí, sí, yo creo que es más el horror por la situación de los hippies, que los ves muy alienados, no es como Hans Landa, que te cae bien aunque sea nace al principio, sino que a los hippies se les presenta como de forma muy chunga, muy terrorífica. Y luego también que hay ese miedo por Cliff, ¿no? Porque es un personaje principal, has empatizado con él. Sí, sí, sí. Pues sí, ahora sí que he coincido. Es más suspense por el horror y no por la tensión. Es que esa escena, tío, es que estás... O sea, Cliff, para mí es lo mejor de la película, pero es que estás diciendo, bueno, si se torcen las cosas, tenemos a Cliff. Pero ya cuando la tía está insistiendo en que no entre, todo como está colocado en la casa, todo el atrecho que parece la matanza de Texas de los 70, etcétera, y dices, tío, aquí se va a guiar un zapatoste. Claro, claro, es que piensas, aunque sea Cliff, hay cuántos, 5.000 hippies hay. Claro, claro, es que lo van a hacer papilla, sí, sí, sí. Cliff no puede. Sí, sí, exactamente. Es más suspense de Hitchcock, más suspense de Hitchcock. Y estoy con Jordi, que luego dices tú, cuando te acaba la escena, te ha dejado mal cuerpo, pero le dices, no ha pasado nada, ¿sabes? Porque realmente no ha pasado nada. Pero eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Sí, sí, sí. Está bien porque deja al espectador el mal cuerpo y te prepara ya para el tercer acto. Te deja con el mal cuerpo. Yo prefiero las escenas que no son sublimadas, sobre todo en películas de terror, porque dejan al espectador con más tensión el cuerpo que no ha podido descargar. Pero cuando se llega al clímax o se llega al susto, o se llega a ese momento en el que las emociones están a flor de piel y se exteriorizan, ya esa tensión se va. O sea, te has deliberado de ella. Pero cuando no se sublima, la tensión sigue ahí, tío. O sea, y luego cuando llegues a la escena final, que además, digo, me flipa como Tarantino crea suspense a través de un puto narrador, que a ver qué puto director en la historia del cine ha creado suspense con un narrador, o sea, ya te persigue la tensión del rancho. De escenas atrás, te ha vuelto y esa escena es muy intensa. Pero sí, ahí simplemente quería hacer un apunte a lo que dije al principio de la escena de Hanslanda, que sí, ahora coincido con Javi en que la escena es más suspense de horror, como el suspense de Hitchcock, y la escena de Hanslanda es más intensa. O sea, quizá tiene más intensidad, pero sí que es más terrorífica la escena de Hitchcock. Pues después de este momento histórico de Jordi Maquiavelo recogiendo cable, recogiendo carrete... Te sorprendería cuántas veces lo he hecho, ¿eh? No, no, pero me ha parecido tan bonito. En vez de tal, has subido hacia adelante, ha sido precioso, o sea, mientras te has ido, ha sido precioso de verlo. Y de hecho, a coalición de lo que estabais hablando, Caris, empieza tu Abre el Melón sobre el final. El final, perdón. El final cambió. A ver, yo tengo mi teoría sobre el final, ¿eh? Mi teoría es que Tarantino es un fan del cine, es una película, una oda al cine. Bueno, la película que él cree hacer, y yo creo que es un fan de Sharon Tate, y en la película él dice, te voy a sacar mi versión, y en mi versión, y en mi realidad paralela, va a tener otra oportunidad esta chica. Y Rick Dalton va a tener también otra oportunidad de meterse con la Select People y volver a nacer y que sea una estrella otra vez. Entonces, mi versión es esa. ¿Sabes qué pasa? Que he visto algunos vídeos de compañeros y críticas, ¿no? Hostia, tío, Tarantino cambia la historia, vaya puta mierda, tío. No sé qué. Digo, si es que me flipa a mí, o sea, me flipa como... Joder, Caris, ¿quién ha dicho eso? Que lo mato. Sí, sí, totalmente. O sea, pero es que me encanta cómo termina el clip con esto. Cómo Tarantino... De hecho, ya el título ya lo dice, ¿no? Érase una vez en Hollywood, ¿no? Claro, claro, pero es una vez. Es como un cuento. Si te ponen a pensar Jordi y Javi, es como un cuento esto. Es decir, érase una vez como la caperucita roja, ¿no? Pues tiene que tener un final feliz, porque yo soy el director, yo amo esto y quiero darle un final feliz a Sharon Tate. Y otra oportunidad, en una realidad que no existe. Y a mí me parece de puta madre, tío. De hecho, sumo a lo que tú dices, Tarantino lo dijo en una entrevista, él dijo que él estaba narrando lo que expresaba el Hollywood que él conocía. Entonces, no es muy descabellado pensar que lo que realmente está ocurriendo es lo que él pensó de niño de que ojalá hubiese pasado, que ojalá hubiese entrado su héroe de televisión favorito en escena, porque era el vecino de Sharon Tate y se hubiese cargado a todos y no tener que ver el horror que pasó Hollywood esos meses, esos años, fue horroroso, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco más ahí, ¿no? Que él narró, él ha querido con esta película narrar lo que a él le hubiese gustado que hubiese pasado, lo ha dicho en varias ocasiones. O sea, si a Polanski no le saltaron lágrimas con la conversación final, no es persona. O sea, porque la conversación esta final entre Rick Dalton y el amigo este que vive con Polanski y con Sharon Tate, en el que Rick Dalton dice, pues han venido a mi casa y he intentado matar a mi mujer y a mi amigo, ¿no? Es como si Rick Dalton fuera Polanski, ¿no? Un rollo diciendo, han venido a mi casa y han matado a mi mujer y a mi amigo. Y dice, joder, pues han venido unos putos hippies a mi casa a intentar matarme a mi mujer y a mi amigo y tal. Y es una... O sea, aquí hay mucha gente en España, que me ha pasado con muchos espectadores aquí, con mi crítica, por ejemplo, que dijeron, ya, bueno, pero es que no todo el mundo conoce la historia de Sharon Tate, de los Polanski, es como ya en España, quizá. Pero es que en Estados Unidos es... Esa historia es tan famosa como aquí el 23F. Como aquí el golpe de estado de Tejero. O sea, esa noticia fue súper impactante para Hollywood. O sea, en la cultura de Estados Unidos es algo que conoce todo el mundo. Entonces, yo creo que eso fue una baza que jugó Tarantino al final y que a mí me parece muy emotiva. A mí me parece muy emotiva porque la película está hecha con mucho amor al cine. Entonces, yo creo que ahí, pues, pues sí está el Tarantino más introspectivo. Por eso decían que era la película más íntima de Tarantino, ¿no? Que mucha gente utilizó esto porque lo decían los críticos primero. Pero sí es verdad que es la película más íntima de Tarantino. Es Tarantino modificando la historia como a él le hubiera gustado que ocurriese. Y al final, pues, tiene un final feliz. Que, de hecho, ya lo hizo antes. Malditos bastardos ya cogió y cambió el final y dijo... Sí, pero más que íntimo decir cómo me gustaría la historia, dijo que era una historia alternativa donde voy a follarme a los nazis, ¿sabes? Y no pierde ni un momento para ridiculizarlos y para caricaturizar a Hitler. Y, joder, la última escena donde Brad Pitt le corta y le pone una esvástica a Hans Landa en la frente, ¿no? O sea, está ahí todo el rato la mofa a los nazis. Pero sí, es verdad que tienen la misma fórmula. De hecho, yo diría una cosa. Roman Polanski ha dicho que le ha gustado la película. Sí, joder, ¿a qué amante del cine no le ha gustado eres una vez en Hollywood? O sea... Perdona un momento, Emma. Porque sé que nos vamos a olvidar de este tema. Que sepáis, no sé si lo habéis leído esta semana, que en China se ha prohibido el estreno por la burla hacia Bruce Lee. Bueno, es otra forma de... Yo creo que lo de Bruce Lee es otra forma también de separar la ficción de la realidad, ¿no? Tarantino da su visión sobre Bruce Lee. Sí, no, porque de la misma manera que hablan de... Perdona que te corte, Jordi. Sí, sí, no pasa nada. De la misma manera que hablan de Edward Norton, que en Birman interpreta a su propio personaje. Él lo sabe, él sabe que es... Etcétera, etcétera, ¿no? Que él es un pedante, un soberbio, etcétera, etcétera. Los círculos más cercanos dicen que Bruce Lee era así. O sea, Bruce Lee era un poco... Un mancarreta. Era un mancarreta y que le gustaba... Le gustaba... No voy a decir retarse, pero sí le gustaba decir Soy Bruce Lee, sé que nadie va a venir a tocarme los cojones, me puedo permitir todas las licencias del mundo, ¿sabes? Yo por lo que he leído... A mí me parece una escena cojonuda. A mí no me parece que quiera humillar a Bruce Lee o a la figura de Bruce Lee. Me parece una escena simplemente, pues... Te coge a un personaje que ha sido famosísimo en la historia del cine como Bruce Lee y, pues, te mete un gag gracioso con él. O sea, no creo ni que sea una burla a Bruce Lee ni una humillación a su figura, ni nada. Lo importante aquí es lo que ha dicho Caris. O sea, llegar al punto de que un puto país coja y prohíba una película porque se ridiculiza un personaje. Muy triste. Vivimos en una sociedad. Yo, de hecho, estoy con Jordi, ¿eh? Yo cuando estaba en el cine, yo los movimientos de Bruce Lee cuando a los típicos esos de, ¿sabes? ¡Guau! No sé qué, como hacía. Yo me partía la polla, pero yo cuando acabé la película en ningún momento, de hecho, me gustan las peles de acción y para mí Bruce Lee sigue siendo una figura increíble. Claro, claro. Ni esto ni nada. Ahí está la cosa. No lo veo diferente. No lo veo diferente a Bruce Lee después de esta película. En hecho, sale más adelante, ¿no, Bruce Lee? Sale luego en un recuerdo. Como con Sharon Tate practicando artes marciales, creo. Lo he recordado. Sí, sí. Sí, sí. Sale luego practicando con Sharon Tate. Aunque también te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, Emma. El cabrón de Tarantino no pone, o sea, lo hila todo. O sea, cuando pasó lo del famoso asesinato, en la casa de Sharon Tate he encontrado una gafa de sol que eran de Bruce Lee. Y ya no sé si sabéis la historia que corría el rumor de que Sharon Tate se acostaba con Bruce Lee y que Roman Polanski fue el que ordenó que matara a su mujer y a Bruce Lee. Y esto salió el rumor, que es un rumor, una leyenda urbana, pero el cabrón de Tarantino también lo hila todo para que la gente también luego rebusque y le mola poner esta mierda, ¿sabes? Claro, pero porque es eso, porque es metacine, porque tiene textura, tiene densidad. Ahí está. Hilando, hilando, que me llaman el hilador máximo del podcast. Vamos a hablar de los fallos de Raccord, Jordi, porque empezaba por ahí el tema. Bueno, de esto hizo una crítica sensacional, Javi, en su canal, hablando sobre los fallos de Raccord en la película. Por ejemplo, no sé si os acordáis de la escena en la que Rick Dalton está hablando con su compañero, con el que va a ser de héroe en esta serie de western que está rodando. Y de repente, en un cambio de plano, el tío tiene un sombrero encima, luego cambia el plano y no vuelve a tener ese sombrero, se rompe ahí la continuidad. Y es que, tal y como está rodada la película, que también existen estos saltos de eje, el que comentaba al principio de... Bueno, cuando empezamos a hablar al principio de la película, hay un salto de eje. Esto es Tarantino simplemente examinando más el concepto del metacine. Porque es una película que técnicamente a veces parece que tiene sus fallos, pero son completamente intencionales, ¿no? Es como de... Por ejemplo, cuando están rodando las escenas en las que DiCaprio está interpretando dentro de la película, lo que hace Tarantino es que cada vez que se cambia una toma o se jode una toma, coge la cámara, vuelve a su eje, como si la cámara que estuviéramos viendo en la película fuera la cámara que realmente está grabando el western, ¿sabes? O sea, hace los mismos movimientos todo el rato. Y todo esto de los fallos de Rackor y tal, son guiños a cómo se hace una película, a cómo se aborda, y también recordándole al espectador que está viendo un homenaje al cine, está viendo un regalo al cine, no está viendo una historia que también la tiene, ¿no? Tiene también lo complejo que es ese ser actor en Hollywood y también se mete mucho, o sea, es inmersiva en ciertas fases, pero al fin y al cabo Tarantino te recuerda todo el rato que estás viendo una película y que estás viendo un homenaje al cine, no estás viendo tampoco una historia muy densa, sino que estás viendo su homenaje al cine. Entonces tiene un montón de fallos de Rackor y temas así por conectar también, ¿no? Con que hay una película dentro de la película y se ruedan planos dentro de la película, ¿no? Es cojonudo eso. Me parecen detalles magníficos de Tarantino. Pero mira si me parece una obra maestra del metacine, una autofelación, como decimos, que, por ejemplo, cuando DiCaprio está prendiéndose el papel, esto es al principio de la película, que se graba con la voz el guión y está haciendo su vida y dictando el texto, eso lo hacemos todos los actores. O, por ejemplo, el que salgas de hablar con un productor y que te diga y ya estás diciendo me cago en Dios, que ya no voy a volver a trabajar en mi vida, ya estoy acabado, ¿sabes? Somos criaturas frágiles y lo representa de puta madre. Me parece genial. Sí, sí, sí. Tarantino se lo hace muy bien, tío. Yo creo que entiende entiende muy bien lo que es la dirección de actores. Además, ha trabajado con muchísimos actores. O sea, no ha hecho tantas películas como otros compañeros del medio, pero ha trabajado con multitud de actores y con personalidades muy jodidas. Muy bueno. Sí, sí, sí. Y eso jode, eso lo entiende el mejor que nadie, tío. Además, se nota que Tarantino, a diferencia de otros directores, se nota que Tarantino es una persona que no ha estudiado en una escuela de cine. Que es un tío que se ha formado a sí mismo y que es un cinéfilo. Porque hay muchos cineastas que, aunque no lo creáis, no son cinéfilos. Son cineastas, se dedican a hacer cine, pero no consumen tanto cine. Es gente que sabe cuál es su trabajo, sabe trabajar bien, pero luego no consume tantas películas. Y yo creo que Tarantino tiene esos detallitos y esa forma de hacer cine con tanto amor porque es un cinéfilo total. Es un tío que le encanta todo tipo de cine, que ha visto un montón de películas. Es una de las personas con más bagaje cultural cinematográfico que hay en Hollywood y se le nota en cada cosa que hace. Y tiene la perfección todo. Absolutamente todos los campos. Y la perfectamente con lo que decía Carisma al principio. Es un tío que no tiene miedo a decir yo me he criado, o sea, yo amo el cine por estas películas, el cine es algo grandioso, el cine me ha dado algo grandioso, tengo que devolverle a esas películas o a este género o a lo que sea, tengo que devolverle el favor. Yo lo veo de esa manera. Es como, volviendo un poco a lo que comentabas antes de, perdón por irme, pero volviendo un poco a lo que comentabas antes de los fallos de récord. Yo creo que con los fallos de récord ya te está avisando que estás viendo ficción y que no esperes que aquí pase lo que pasó en la realidad, ¿sabes? No sé. Sí. Quiero pensar en ese juego, que constantemente te está diciendo estás viendo una peli, esto es ficción, estás viendo una peli, esto es ficción, estás viendo una peli, esto es ficción. Pero es que además te está diciendo que estás viendo una peli sobre pelis, que es lo que mola. Sí, sí. Pues vamos, Javi, tú que has hablado, te va a tocar encargarte del último punto para cerrar esta maravillosa película que nos ha dado tantas, iba a decir una palabra muy brusca, tantos orgasmos en esta casi hora que llevamos. Joder, justo ahora que me estoy animando. Justo, justo, no, pero sé que este tema te va a dar la puntita, la guinda del pastel. Las relaciones en Hollywood. Pues las relaciones, las relaciones en Hollywood, como en todo en general, como en la vida misma, pues son muy importantes, pero los que están, sobre todo los que yo trabajo en el mundo de la publicidad y lo veo de otra manera, veo como, pues con directores creativos, con directores de arte, con redactores, como se generan grupitos, como se generan guetos y lo importante que es, pues llevarte bien con unos, con otros, con la jefa de producción, con este, con lo otro, para poder rascar más presupuesto, menos, poder hacer o no hacer. En Hollywood y esta película, aunque se diga que es una felación al cine, yo creo que es una oda al cine, yo creo que es más una oda o un homenaje a la industria en sí, a Hollywood, a la industria. A cómo, a cómo ser vecino de, en Hollywood, te puede llevar a rodar la próxima película de Roman Polanski o ser un muerto de hambre. Cómo estar en una fiesta y rodearte con según qué personas te hace rodar una buena película o no rodarla y cómo pillarte una borrachera un día hace que el día siguiente, en esa obra tan importante que tienes, lo hagas bien o lo hagas mal para que en la próxima película que haga ese director cuente contigo o no, porque de eso también habla la película, hay un momento, hay un momento que es crucial, que es cuando el tío está dentro del, dentro de la caravana, cuando ha tenido que cortar varias veces la escena y se empieza a maldecir a sí mismo. Me cago en la puta, Rick, tuviste que tomarte 16, 16 copas, no te pudiste tomar dos, no, 16. Empieza a hacer el balbuceo ese y termina mirando al espejo que realmente está mirando al espectador y le dice ni una más. No sé si os acordáis de esa escena, esa escena me parece maravillosa. No sé si la tenéis ahora mismo en mente. Sí, 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 además tiene muchísimos jump cuts esa escena, ¿no? De cortar y avanzar aunque sean dos segundos, como que no te deja respirar, ¿no? No te deja ritmo ahí para respirar y para coger aire, no, 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 te lo suelta todo de golpe, de carrerilla, es tremendo esto. Todo eso, todo eso lo que nos quiere decir la película es que nosotros vamos al cine, nos sentamos con nuestras palomitas y vemos un truco de magia, el truco de magia perfecto y todos quedamos asombrados y decimos oh, y nos vamos a casa y ya está, se acabó y luego al día siguiente hablamos en la oficina con nuestros compañeros, grabamos vídeos, escribimos tal, no sé qué, pero ahí se acaba. Pero una película son dos años llévate bien con el director, llévate bien con tus compañeros, que no haya ningún problema, algo bien, que no tengas otra película en otro sitio y tengas que dejarte un bigote y luego eso, no te puedas afeitar el bigote para otra peli y eso haga que hagas el ridículo, cosas, la película te habla de todo eso, la película te habla de cómo las relaciones en Hollywood son tan importantes e influyen tanto, influyen tanto a que Will Smith dijo no, no quiero hacer Matrix y de repente aparece Keanu Reeves que era un actor que bueno, no era un actor consagrado todavía, pero aparece Keanu Reeves y dices, hostia, su oportunidad estaba ahí. Si llega a decir Will Smith, sí, venga, voy a hacer Matrix, ¿conoceríamos a Keanu Reeves hoy en día? No se sabe. Ojo, ojo, que estás hablando de John Wick, colega, ojo. Ya, pero John Wick John Wick es post John Wick es post Matrix, o sea, No, ya, pero, pero, si te entiendo por dónde va. Entonces, oye, yo soy el primero que me doy con un martillo en los huevos y digo que yo me corto un dedo porque Keanu Reeves sea famoso todas las veces en todos los universos paralelos, pero esta película te enseña eso, te enseña la fragilidad que tiene el espectáculo, la fragilidad que tiene Hollywood, lo difícil que es hacer una película en algunos aspectos que te contraten, esto, lo otro, y no profundiza mucho, no profundiza todo lo que se podría, pero, pero habla mucho de eso. Pues Javi, aunque no te lo creas, no es solo Hollywood, yo te puedo atestiguar muchas cosas que pasan también aquí en España, en la industria maravillera. la industria del cine, por eso digo que es más, es más un homenaje a la industria, no solo en Hollywood, evidentemente, cuanto más pequeña es la industria, más jodido, tiene que ser muchísimo más jodido. Pero Emma, tú no digas nada porque te puedes escuchar un director y te joden tu carrera, colega. Ojalá escuchase alguien este podcast, ojalá. Pero bueno chicos, este era el último punto, si queréis dar unas últimas palabras o matizar algún este, es el momento. Yo quiero decir una cosa, quiero lanzar una lanza a favor de que Brad Pitt gane el Oscar a Mejor Actor Secundario por Clifford. Yo también. Hostia, ya son dos. Jordi, ¿qué? Me gustó mucho la actuación de Joaquin Phoenix en Joker, pero yo le daría el Oscar a Leonardo DiCaprio. Hostia, esa es buena, ¿eh? Sí, sí, yo estoy con Jordi. Mira, me parece que la actuación de Joaquin Phoenix en Joker es monumental, sobre todo por el cambio físico y se merece un Oscar. Por supuesto, yo creo que estamos de acuerdo en que se merece un Oscar Joaquin Phoenix, pero yo se lo hubiera dado por The Master, por Her, por, no sé, ¿sabes? Por otra película. Pero yo creo que nos hemos quedado tan fascinados con el papel de Joker porque es muy excéntrico. O sea, es la risa, las expresiones, ¿no? pero en cambio no nos hemos quedado con la cantidad de matices y registros que maneja Leonardo DiCaprio en One Supertime en Hollywood. Esa buena, Emma. Es que es, esa interpretación es tremenda. Eso es lo que te iba a decir, digo que DiCaprio toca todos los palos, tío. Es que me parece que tiene mi bunda, tío, me parece que están al mismo nivel. Yo me alegraré si se lo llevo a Joaquin Phoenix y me alegraré si se lo llevo a DiCaprio, o sea, yo creo que están al mismo nivel los dos este año. De hecho, para mí la escena cuando está rodando con la niña me parece sublimit. Es magnífica. Es magnífica esa escena. Con la niña como él, Sí, sí, sí. Pero la escena que hablamos ahora, la de los Jump Cuts, cuando se cabrea y entra en la caravana, la escena del principio cuando habla con Al Pacino, que el tío sale del restaurante y se pone a llorar. Joder, cuando a la niña le dice es la mejor actuación que he visto en mi vida y el tío se pone medio a llorar pero dice me cago en la puta que se viene arriba. La escena final, cuando está ensayando, cuando está estresado, joder, la escena en la que le viene a hablar el creador de la serie en camerinos y el tío está hecho una puta mierda. O sea, es que es una interpretación llena de muchísimos matices y creo que la gente suele colocar a Joaquin Phoenix por encima porque la Joaquin Phoenix es más vistosa pero porque sea más vistosa no quiere decir que sea mejor. A mí me parece que están al mismo nivel los dos este año y me parece la mejor interpretación de DiCaprio, me parece incluso superior al renacido. Opino igual. Opino igual. Opino igual. Ahí hay una cosa que se habló mucho perdón, termino con esto, pasó y es que el Oscar no se lo lleva por el renacido, el Oscar se lo lleva por el lobo de Wall Street. Exactamente, sí, 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 tal cual. De hecho, es hablado, es hablado. Pero te digo yo que en nuestro círculo de actores se dice, no está confirmado pero se dice. No, no, se habla y se habla mucho de decir hay que dárselo, hay que dárselo, hay que dárselo porque lo que hizo el año pasado y es así, sobre todo saliéndose de lo que venía Leonardo, que él venía de hacer de chico bueno, de siempre siempre agradaba, siempre tal no sé qué y de repente en Django rompe y empieza a hacer otro tipo de registro que yo creo que el culpen está con el lobo de Wall Street porque en el renacido está muy bien, yo le sigo echando en cara una cosa al renacido y es que sigo sin sin sentir alguna de las sensaciones que tendría que sentir con esa película como son los escalofríos del frío que hay momentos que no lo siento, me refiero en la interpretación de Leonardo y respecto, termino y os dejo y respecto al tema de si merece el Oscar Joker o sea Joaquin Phoenix o Leonardo DiCaprio yo creo que es desde mi punto de vista es mucho más difícil lo que ha hecho Joaquin Phoenix porque tiene muros, su interpretación tiene barreras, o sea, tiene unos límites, la interpretación de... me refiero a la creación del personaje tiene unas barreras que Leonardo no ha tenido a la hora de decirle a sentarse con Tarantino y decir bueno, ¿qué te parece si tiramos por aquí? ¿qué te parece si aprovechamos esta tal de la historia de este actor que hizo tal? ¿qué te parece si también le metemos un poquito de alcoholismo? ¿qué te parece tal? no sé cuánto me parece mucho más sencillo no es sencillo pero en comparación con Joaquin Phoenix dos interpretaciones magistrales y estoy totalmente de acuerdo con vosotros que toca todos los palos los registros hace una cosa que es muy difícil que es interpretar dos veces en pantalla en plano hacer la interpretación de ser un actor y luego ser Rick Dalton siendo Leonardo DiCaprio no sé pero a mí a mi parecer además detrás del Joker está Bradley Cooper y eso pinta película dirección no creo pero película y Oscar para Joaquin Phoenix de calle sí pues yo solamente matizar una cosa y estoy de acuerdo Joaquin Phoenix me encanta me enamoré de él hace muchísimo tiempo y con Her confirmamos los votos por decirlo de alguna manera y DiCaprio tres cuartos de lo mismo pero te voy a matizar es que Joaquin Phoenix es de un tipo de actor es como Edward Norton ¿sabes? son del método pero del método radical ¿sabes? son Stalins Natsky y qué ojito en serio y DiCaprio es Stalins Natsky pero es más como yo o sea no es que yo sea tan bueno ojalá ¿sabes? pero somos más light entonces escúchame Emma el papel de Joaquin Phoenix Edward Norton lo hace con los no pero es que son gente que si se tiene que meter y si tiene que meterse en la mierda lo va a hacer porque lo disfruta y si no lo hace así no va a estar contento ¿entiendes? entonces me parece que hicieron un casting de puta madre me parece que es el mejor yo te digo una cosa yo te digo una cosa yo tengo en el twitter la foto esta que dice Jordi y es lo que cuando está interpretando que acaba la secuencia se acerca la niña y es lo que dice Jordi que DiCaprio le están enfocando a la cámara y está medio llorando medio diciendo me cago en la puta que soy el mejor actor es que ese plano me parece una puta locura es imposible no emocionarse ahí o sea es una puta locura con las pistolas estas ficticias al lado apoyándose como diciendo me cago en la puta que soy el puto Rick Dalton tío totalmente es que yo me emocioné ya cuando eso fue uno de los trailers finales creo que fue el segundo o tercer trailer que sacaron y ya en el trailer me cago en el DiCaprio como está y cuando ya vi yo el transcurso de la historia de todo y todo digo madre de dios lo que pasa que sí que es verdad sí que es verdad tengo que decir una cosa que yo con el Joker el Joker me dejó más tocado las cosas como eso yo vi las dos películas y yo soy súper fan de Tarantino de DiCaprio pero es que el Joker salí medio no sé no me lo esperaba no sé fue como una movida rara que me pasó en la cabeza que dije puño me metí en la piel del personaje no sé si es que me hizo sentir más pero uff un montón de sensaciones con el Joker tío es que también son películas diferentes en el sentido de que explotan recursos diferentes sí no no sí sí pero me metí de lleno en la película no sé si a lo mejor era una vez que me encantó pero me pilló a lo mejor más sensible o lo que sea y no tenía sensaciones sí puede ser o sea me sentí como Arthur o recordaba gente que a lo mejor ha podido ser como Arthur yo qué sé sabe me metí de lleno y al final eso de bueno no sé si esto es spoiler pero ya cuando se carga Robert De Niro digo que le den por el culo hijo de puta carga todos a todos me cago ya me volví loco digo yo puedo ser como Arthur te lo juro me metí de lleno en la película o sea la disfruté y de hecho de hecho tengo amigos tengo amigos que han ido al cine tío Pedro vaya mierda de película súper aburrida así que me lo han dicho mis colegas y yo lo entiendo pero es que te lo digo de verdad me parece y encima me pasó rápida la película tío me fui metiéndole a piel y me encantó me flipó por eso ojalá que se lo llevara a DiCaprio porque me gusta más como actor de hecho yo soy de los que defiende a DiCaprio de hace muchos años yo qué sé ya desde la época de infiltrados hasta llamantes de sangre toda esta época me flipaba pero pero cómo se llama pero es que yo aquí yo creo que este año no hay discursión de que se lo vaya bueno lo tendremos que ver cuando salga eso sí eso sí eso sí recalquemos con Javi que ojalá que se lleve Brad Pitt como secundario de Killwood sí sí yo estoy totalmente de acuerdo o sea no creo que nadie no creo que nadie no creo que nadie a estas alturas sea capaz bueno Pattinson a lo mejor con el faro pueda medio estar ahí a la altura pero no creo que nadie bueno habrá que ver de Irishman ¿no? sí 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 de Irishman pero es que claro ahí tengo la duda de Irishman sí pero bueno Joe Pesci o alguno de estos sabes lo que te digo que vuelven a ganar por lo que dicen Joe Pesci está que da miedo tío no sé tengo muchas ganas de esa peli sí de las entradas así que pues bueno chicos ya sí vamos a terminar solo decir que cuando hagamos el especial del Joker os voy a invitar a todos porque veo que os mola bueno bueno Emma pero te queda una cosa hombre que me queda que me queda aparte de las recomendaciones claro a eso voy vale 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 Jordi ahí secretaria del año perfecto vamos a las recomendaciones chicos empecemos por Carisman que es el que habla cuando hablo yo que pero recomendaciones de qué tipo antiguas nuevas de lo que te salga de los cojones como decís en Cataluña pues tengo muchas ganas no espérate 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 a ver a ver el último que he visto Free From Hell vi el otro día la tercera parte de los regalos diablo de Rob Zombie la verdad me gustó bastante la recomiendo y encima tiene un pequeño homenaje a Sid High que pobrecillo nos dejó hace unos días la recomiendo y luego siempre Emma siempre hay que recalcar alguna película Freaky de la Canon que revisé hace poco y la otra es Ninja 3 con Lusinda Dickey y Soka Sagi una chica que estaba tranquila en su ciudad y la posee un ninja milenario y empieza a pretender a pelear en cuestión de minutos eso es una puta maravilla de la Canon bueno pues Jordi y ahora vamos con tu recomendación muy bien pues yo siguiendo la línea metacine recomiendo una película que se estrenó hace dos años de Disaster Artist que es la película que explica como se creó como se fragó una de las peores películas de la historia The Room de Tommy Wiseau dirigida creo que por James Franco si no me equivoco James Franco también el papel protagonista y es una maravilla de película creo que sabe explicar muy bien como funciona el rodaje de una película y que puede hacer un puto loco con mucho dinero y también dibuja muy bien el drama del creador el creador la génesis de un proyecto como puede como puede degenerar en lo que para todo el mundo fue una comedia The Room que para Tommy Wiseau que tenía su visión tenía su forma interpretar la historia era un drama horrible introspectivo que al final bueno eso es un misterio nadie sabe si fue una una especie de adaptación de sus experiencias pero fue como una película que quiso hacer muy dramática muy dura muy cruda y luego se convirtió en una comedia de culto y al final pues lo ha ido adaptando a partir de eso y es curioso como juzga al público como juzga la crítica en sí mismo en sí mismo ese es el resumen de la película el drama del creador la recomiendo mucho y siguiendo con el drama del creador también recomiendo Adaptation el ladrón de orquídeas es una de mis películas favoritas yo la pondría en mi top 5 guión de Charlie Kaufman el mejor guionista de todos los tiempos sin lugar a dudas y dirigida por Spike Jonze director de Heard como ser John Malkovich y es una es una película que en dirección no destaca quizá tanto pero en guión es una absoluta maravilla creo que es el mejor guión que se ha hecho en relación con el metacine aparece Brian Cox haciendo de Robert McKee y si sale Robert McKee en la película ya es buena de por sí y la película es pues metaguión o sea todo el rato constantemente está hablando de cómo escribir un guión del drama del guionista un poquito Barton Fink como los Cohen pero luego también se mete a analizar recursos narrativos el drama de adaptar una obra que ya ha sido exitosa de por sí y el peso que tiene un guionista sobre sí cuando tiene que adaptar esa obra a otro medio que siempre se critican las adaptaciones pero te muestra el drama de tener que hacer una adaptación en sus propias carnes en las carnes de Nicolas Cage en este caso que es el el protagonista que interpreta Charlie Kaufman y y y bueno el final de la peli no voy a espolear obviamente porque lo estoy recomendando pero si pilláis los recursos de guion que se van hablando toda la película y sobre todo si os quedáis con las apariciones de Robert McKee que son fantásticas vais a entender el final y os vais a descojonar muy bien Javi que haces cabrón nada desgraciado está deseoso te estás mofando de mí hijo de puta compartir sus recomendaciones eh Javi cabrón los últimos 13 minutos son recomendaciones de Jordi McAver no yo a ver no te dejo te dejo a ti te dejo a ti perdona no pasa nada Javi tu turno tu momento que nos recomiendas voy a recomendar varias películas la primera gato negro gato blanco de Emil Costa Rica luego también voy a esta es una que quería hablar con con Cari si la conoce que es de de Toxic Avenger hombre claro hostia el Vengador Tóxico que buena el Vengador Tóxico la recomiendo que además se habla ya de que se va a empezar el rodaje de la precuela no sé si es precuela o reshoot remake remake perdón y tema de metacine bueno voy a recomendar una más que es Scanner Darkly Mirada en la oscuridad de Keanu Reeves antes hemos hablado de él pues esa película me parece una una maravilla en su en el género de de animación se rodó entera no que te iba a decir que esta es aquella que es como medio de dibujos ¿no? y medio se rodó entera y luego se hizo dibujo frame a frame se dibujó frame a frame y por último bueno hay un millón de recomendaciones más pero hablando del metacine recomiendo El séquito la serie El séquito de del HBO creo que es del HBO sí sí es del HBO pero recordar que es del HBO narra muy bien y enseña muy bien lo que significa las relaciones dentro de Hollywood y y haciendo un poco alusión a el PS95 y de hecho Emma antes de acabar me gustaría me gustaría recalcar algo de metacine el final de los serranos que es un sueño todo y es cine dentro de serie y de serie dentro de serie y me encantaría recomendarlo también y espera pero se te ha olvidado la última parte que dentro de todo estaba en una parodia tuya de tu canal de YouTube por eso te digo sí y salía mi Are ojito yo me voy a apuntar a las recomendaciones y dado que me ha quitado una a Javi que es la del séquito me queda solo una que es el método Kominsky os la recomiendo encarecidamente me encanta maravillosa increíble y tiene muchos guiños a lo que es la carrera de interpretación de arte dramático está muy bien pues sin más chicos ha sido un placer estar con vosotros más nuestro hombre más nuestro nos encanta estar aquí seréis invitados para próximas ediciones eso segurísimo y sin más dilación nos despedimos hasta luego adiós muy buenas hasta luego chau